Hoy, vayan a mi Facebook, JFONCKPR, o a mi Twitter, JFONCKPR, y participen de mi encuesta. La encuesta que tengo es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo en que pongan los molinos de viento en Santa Isabel o que se busquen otro terreno? Sencillo, mi Facebook y mi Twitter, ¿crees tú que deben ubicar los molinos de viento en Santa Isabel o poner otros lugares? O en otro lugar, ponerlos allí. Vamos a hablar de eso ya mismito con la gente que está en el tribunal. Allá, ahora mismo están en el tribunal en Ponce. Vamos a hablar con ellos ya mismito, pero antes. La ley 7. A usted va a escuchar mucho por ahí. Y a mí me da mucha risa, porque es que al gobierno le encanta hacer esto bajo los populares y bajo el PNP. Si a ti o algún familiar o conocido lo votaron bajo la ley 7, tú sabes que realmente sí fue alrededor de 30.000 personas. El gobierno te va a decir que se santearon, votaron, despidieron a 12.505 empleados. Y eso es verdad, más o menos. Porque, claro, despidieron 12.505 personas, pero eliminaron contratos de 11.000 personas. Ahí van 23.000. 4.000 personas que eran temporeras con expectativa de permanencia. No le dieron permanencia. ¿Cuántos van ahí? 27.000. Más 3.600 personas que estaban en una extensión de fondos federales por el Departamento del Trabajo que no le renovaron el contrato para un total de 30.700. Pero el gobierno de Puerto Rico le encanta. Eso es como cuando a usted lo votan y le dicen, no, no te votamos, te cancelamos el contrato. La diferencia. Es verdad, es exactamente lo mismo para efectos de tú trabajando. Tú como empleado dejaste de recibir el dinero para llevar las habichuelas a tu casa. Gobierno. Dito. Sabemos la diferencia. Hay algunas personas en Puerto Rico que nos acordamos. Lo mismo que hacía Aníbal, que decía, no, yo voy a bajar el Ibu. Pero iba a subir el 6.6 y dejar el Ibu en 2.5. Tremendo. Iba a subirlo a 9 puntos. ¿Me entienden? Es la forma de cogernos de tontos. ¿Se acuerdan? Pues a mí no se me olvidan esas cosas. Y yo espero que ustedes tampoco, porque prohibido olvidar. Y una de las cosas es que la ley 7, escuche bien, que despidió a toda esta gente, resulta que aunque en Puerto Rico, y escúchate esto, Jerry, en Puerto Rico nos dicen a la prensa que iban a hacer unas emisiones de bonos recientes. Pónmelo, pónmelo, chavos, el sonido de los chavos, el sonido de los chavos. Nos dijeron aquí a la prensa que iban a hacer una emisión de bonos de 1.387 millones. Pues, ¿saben qué? Se fueron para Nueva York y después de que nos dijeron a nosotros aquí que la deuda iba a aumentar en 1.387, en Nueva York le dijeron la verdad. La aumentaron por 1.850 millones. O sea, 1.8 billones más en deuda. ¡Woo! Escucha la caja. Y ahora, ayer, hicieron otra emisión de bonos más. Y nos dijeron a la prensa de aquí que iban a hacer una emisión de 500 millones. Adivinen por cuánto fue la emisión finalmente ayer. Sí, por un billón de dólares más. O sea, mil millones, o sea, el doble de lo que nos dijeron aquí. ¿Y saben por qué nos enteramos? Nos enteramos porque el gobernador vino y nos dijo francamente, mire, tuvimos que emitir más, tuvimos que endeudarnos más por esto, por esto. No, nos enteramos porque en Nueva York a los bonistas tuvieron que decirle la verdad. A nosotros aquí no nos la dijeron. Ponme fanfarria, ponme fanfarria, ponmela, ponmela. Esas son las cosas, pueblo. Vamos a poner la carpa. Ya somos el circo. No nos falta nada más. Aquí tenemos el trapecista. Ya prontito vienen los payasos. Y los animales, pues, están llegando de dos en dos como en el que no es. Así que, gente, ¿me entienden? Yo, si algo a mí me molestaba del gobierno de Aníbal, es que era exactamente esto. Era un gobierno de truco, de no decir la verdad. Entonces, la ley 7 era para reducir el gasto público. Pues, les tengo una noticia e información ahora. En el último informe, Dagmar, del Departamento del Trabajo, ¿adivinen qué? Dagmar o David o Raymond, cualquiera. ¿Adivinen cuál? ¿Adivinen cuál fue el resultado de esto? De repente, el gobierno dijo, bajó el desempleo. Y todo el mundo dijo, ¡guau! Bajó el desempleo en Puerto Rico, bajó el desempleo. Pequeño detalle. Es cierto. Bajó el desempleo a 13.2%. ¿Saben por qué? Porque el gobierno contrató a 9.300 personas. O sea, que después de que el gobierno dijo que iba a votar a todo el mundo porque no había un chavo, ahora está contratando a 10.000 personas. Obviamente, en el año electoral. ¿Y saben por qué más? Porque hubo 17.000 personas que dijeron, ¡me voy! Y se fueron de Puerto Rico y dejaron de buscar trabajo. Obviamente, menos gente buscando trabajo, baja el desempleo. Así que, en total, el total neto de menos empleos fue de 15.000 empleos menos. Bajó el desempleo, la tasa de desempleo. Y también bajó la cantidad de gente trabajando. ¿Ustedes ven por qué nos cogen de tonto? No es mi opinión, es la información oficial del Departamento del Trabajo. Está en mi Facebook, búsquela. J. Fonseca PR. Y en mi Twitter, J. Fonseca PR. Ahí está la información oficial, dicha de la boquita de comer, de Miguel Romero, secretario del Trabajo. De fortuño. Lo que pasa es que la única que nos adelantan es que bajó el desempleo. Pero cuando tú lees el informe, todo lo demás está ahí. Es como cuando usted se sirve una ensalada que parece buena, pero le embarra de mantequilla y le embarra de queso. Y termina después comiéndose una ensalada que parecía buena y termina siendo dañina. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno. Tengo en línea telefónica a Robinson Rodríguez, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y también a Wally Sayas. Los tengo en línea telefónica. Yo quiero que ustedes vean este video. No hay problema. Me dicen los muchachos. Ellos están en Ponce. Ellos iban a estar aquí hoy. Pero están en Ponce, en el tribunal, porque precisamente están siendo juiciados. Yo quiero que ustedes vean esta foto. Esta foto. Vamos a ver esta foto. Estos son los molinos de viento que están propuestos para... Y mire. Mire, por si acaso. Dame un close-up aquí. Si lo podemos. ¿Podemos hacerlo? Aquí. Ok. Mire este reportaje. No es mi opinión. Yo lo había dicho esto hace más de dos meses. Pero ahora está aquí. Oro en Santa Isabel. ¿Saben por qué? Porque los terrenos donde está propuesto... Vamos a la llamada telefónica. Escuchen esto. Dicho por el nuevo día. No por mí. Oro en Santa Isabel. Las tierras donde se están proponiendo los molinos de viento. ¿Saben qué? Esas tierras. Ahí. Eso que usted está viendo ahí. Son las tierras más fértiles del mundo. Del mundo. Ok. Dicho por el nuevo día. Gente. Para que usted sepa. Solamente estas tierras están catalogadas como entre el 3% más fértil del mundo. Son tierras que sí se estaban cultivando. Y ahí propusieron hacer unos molinos de viento. Ok. Le pregunto. ¿Usted estaría de acuerdo en que tumbemos el yunque para poner molinos de viento allí? No, ¿verdad? No hace sentido sacar el yunque para poner molinos de viento cuando hay tanto otro lugar para poner molinos de viento. Pues exactamente eso estamos haciendo en Santa Isabel. Vamos a hablar con la gente desde el tribunal. Tenemos ahí... ¿A quién tengo en telemina telefónica? Tenemos al profesor. Tenemos a los dos. Tenemos a Wally Zaya y al profesor Robinson Rodríguez. Gracias por estar con nosotros aquí en Día a Día por Telemundo. Buenos días. Y buenos días, James. Les pregunto, ¿qué está pasando en el tribunal ahora mismo? Pues el tribunal se está montando tremendo piquete en apoyo a los terrenos agrícolas de Puerto Rico que están en peligro. No solo los de Santa Isabel, sino que también tenemos una amenaza en el Valle de Laja, en la Reserva Agrícola de Yabucoa y en la Reserva Agrícola del Valle del Coloso en Aguada. Y ustedes literalmente arrestaron a un grupo de personas que se oponen a que se construyan allí estos molinos. Sí, habemos un grupo de seis manifestantes, una compañera y cinco compañeros que estamos acusados por violar la ley conocida como la ley de Chuchin, que en honor al desprestigiado exlegislador del área de Guayama. O sea, y esta ley lo que dice es que si ustedes detienen una obra que esté en construcción, los pueden meter presos. Sí, de hecho, la ley lo que hace esencialmente es violar el derecho a la libre expresión. No es ninguna otra cosa. Profesor, le pregunto ahora brevemente, esto tiene que ir al grano, ¿por qué estos terrenos son, según el Nuevo Día, oro en Santa Isabel? ¿Por qué son tan importantes estos terrenos y por qué no hacer estos molinos allí? Porque es que parece que ustedes se oponen a todo. Oye, y nosotros nos oponemos a todo, a todo lo que está mal hecho. De hecho, estos terrenos es una gran bendición que el pueblo de Puerto Rico tiene. Nosotros tenemos un terreno que, como tú bien dijiste, está entre el 3% de los terrenos más valiosos para la producción agrícola del planeta. Y teniendo esa bendición, es absurdo que pongamos en peligro la seguridad alimentaria del país y de las futuras generaciones, destruyendo una joya como la que tenemos. Bueno, profesor, gracias por estar con nosotros. Se me acaba el tiempo, pero sí quiero... ¿Tenemos a Wallis también? Sí. Tenemos a Wallis. Wallis, gracias por estar con nosotros. Wallis, te pregunto, en específico, ¿qué acciones ustedes han tomado para, obviamente, que no se siga construyendo? ¿Cuántos molinos ya están construidos? Sí. Pero discúlpame, Jay, no te escucho, te escucho lejos. Ok, te pregunto, ¿qué acciones ustedes han tomado para evitar que construyan estos molinos y cuántos ya están construidos? Bueno, aparentemente no podemos hacer la conexión. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vamos a hacer algo. Mire, vamos a poner la foto un momento y les voy a explicar por qué ellos se están oponiendo. Vamos a poner la foto. Miren eso, esa foto, ustedes ven ahí, lo que el gobierno dice es, ah, no hay problema, no hay problema. No hay problema, miren, cámbiame la foto, ponme la foto donde está el boquete grande. Ponme la foto, esa foto, miren. Ese Wallis con el que estábamos hablando es ese muchacho que está ahí. El gobierno les dice a ustedes que no se preocupen porque en todos los lugares del mundo donde ponen molinos de viento pueden hacer agricultura alrededor del molino. Y eso es verdad, pero no este tipo de construcción de molino. Mira el clase de boquete que han hecho ahí. Usted está viendo el boquete. Ese boquete, esa corteza terrestre que ellos removieron, ¿saben cuánto tiempo se tardó en formarse? 25 siglos. Exactamente lo mismo que se tarda en formarse el oro. Por eso es que ellos dicen que es oro lo que teníamos en Santa Isabel. Esos terrenos allí, gente, por si acaso, ¿saben por qué están usando estos terrenos? Porque los terrenos agrícolas en Puerto Rico son baratos. Y hay otro lugar donde pueden ponerlo y donde los propios estudiantes que se oponen han dicho, mira, pónganlo en la Corco en Guayanilla. ¿Saben por qué no los quieren poner en la Corco en Guayanilla? Y con esto los dejo. ¿Saben por qué no? Porque el contratista, el empresario, ganaría menos billete. ¿Me está entendiendo usted? O sea, tenemos los mejores terrenos del mundo entero, dicho por las Naciones Unidas y por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, federal, y las estamos destruyendo para que un tipo haga par de pesos cuando pudiera llevárselos en Guayanilla y ganarse un poquito menos y hacer exactamente lo mismo de bajarnos el costo de energía eléctrica. No es que nos oponemos a todo. Es que queremos que el pueblo, cuando llegue a una crisis alimentaria mundial que está pronosticada por The Economist, la revista Time, pueda estar seguro de que aquí por lo menos los poquitos terrenos que sí producen alimento estén garantizados. Que este empresario se los lleve para Guayanilla y en la Corco y allí haga todos los molinos que quiera. Pero no vamos a destruir nuestra mejor reserva agrícola a nivel mundial. Porque sería lo mismo que decir que para hacer vivienda vamos a tumbar el yunque para que allí podamos hacer una carretera. Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo. Vayan a mi Facebook, jfonsecapr, a mi Twitter, jfonsecapr. Adelante, Raymon y Dagmar. Bueno, ya estamos de regreso ahora con las informaciones que nos trae David. Viene Plinia con sus loqueras, pero también nada personal. Bueno, ya que Jay se choteó, como dice aquí Gisela Arlene, Jay enamorado. Bueno, güegle, solito se choteó, tío. Está bien, vengo a hablar de Jay Fonseca. Pero usted no sabe con qué periodista él se pasó casi hasta las 12 de la medianoche en su Twitter. Además, las fotos de Maripilli. Las últimas fotos de Maripilli. De hecho, quiero que pongas un adelanto de las fotos de Maripilli. Pero a mitad. ¿Qué es eso? Hasta ahí. Eso y mucho más. Pero lo de Jay está bien interesante porque comenzó como una pelea y terminó como que algo bien suave. ¡Eh! ¡Eso es la verdad! Ya ha hecho otra actividad. Vamos a la pausa y regresamos. El amor es bonito. ¡Febrero! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades!